Después de un año de paralizadas, Metro Plus informó que el primero de febrero próximo van a arrancar las obras del tramo de la 12 Sur. Según la empresa, mañana finalizará el trámite de la contratación de la interventoría de la construcción del tramo de 1,8 kilómetros para buses en la 12 Sur, entre las avenidas El Poblado y Guayabal, en el sector del Agua Catala. Recordemos que por incumplimiento de los contratistas, la obra está paralizada desde hace más de un año. Esa obra aspiramos que inicie el primero de febrero. Estamos en estos momentos en el trámite de contratación de la interventoría. El proyecto empezó el 4 de diciembre de 2017 y debió ser terminado y entregado el 4 de febrero de 2019. Metro Plus explicó los retrasos en estas obras. Todos los proyectos no ocurre lo mismo, aunque los proyectos de inversión, sobre todo de infraestructura, pues aspiramos a sacarlos todos muy bien planeados, pero siempre van a haber algunas dificultades que afectan la cotidianidad de las personas. La obra fue contratada inicialmente por 21 mil millones de pesos, sin embargo, actualmente faltan 7 mil millones que serán financiados por el municipio de Medellín para poder terminarla. A pesar de estos retrasos, Metro Plus aseguró que no hay sobrecostos en el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!